A veces una casa necesita algo que renueve su alegría. Vení, 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 no mire, no mire, no mire. Te traje una sorpresa, te traje una sorpresa. A ver. Mira. A ver. ¡Eh, mira la puta que te parió! ¡Uy! Un enano rolinga puteador. La puta que te parió. Sí, el enano rolinga puteador. Una forma distinta de darle más alegría al hogar. Enano, vamos a pasear. Paseen ustedes, la puta que te parió. Solo ves que estoy viendo a Tinelli, la puta que te parió. El enano rolinga puteador. Agreta y divertido. Totalmente inofensivo. ¿Quién no quiere uno de estos en su casa? Querido, el enano se tomó toda la cerveza. Enano. Anda y cómprate otro, la puta madre que te parió. Hay un nuevo integrante en su familia y se llama el enano rolinga puteador. ¿A qué se ríe, la reputísima madre que los parió? El enano rolinga puteador. A solo 15 pesos, venta en farmacias.